Y aquí comienzan unas cuantas notas livianas, la sección más divertida de nuestro noticiero. Una cosa es hablar de deporte y otra es hacerlo. Y si no que lo diga César, uno de nuestros periodistas, a quien una mujer le demostró que no somos para nada el sexo débil. ¡Dale primero! ¡Uy! ¡Se te está ido así, mire la gente! ¡Se te está ido así! Caídas hemos tenido todos, pero la de Juan Camilo, el asistente del postre, no la podíamos dejar pasar de nuestra sección. Y ahora viene una historia, tres amores, un gerente y una entrevista. No es solo pensar en cómo vamos a estar en la sección. ¡Ojo que me cae por la ventana! ¡El oficio de ser papá! ¡Ya! ¡Está! 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 ¡Aquí está! En www.h13n.com usted puede volver a ver este postre o compartir uno de los que ya hemos presentado. Aquí termina el momento más dulce de las noticias y este recorrido por el arte, la cultura y el entretenimiento. Nos vemos en una nueva emisión de Hora 13 Noticias a la Hora 13. Chao, buen día.